Y aquí coincido un poco con la presidenta Abelina López, no faltó más que una persona se brincar el cerco, agarrar algo de electrónica, para que como una marabunta, todo mundo hiciera lo mismo y se robara absolutamente todo. Curiosamente, gente robándose ropa, dándose tiempo y espacio para seleccionar ropa de su talla. Yo lo vi, yo tuve la oportunidad de ver a una señora preguntando, oiga, si ves una 36 me avisas, una brutalidad que nos habla también del nivel moral que tenemos lamentablemente como ciudadanía de la poca calidad. Y también, aquí permíteme hacer un paréntesis, hay dos tipos de acapulqueños, unos que participaron en ese tipo de saqueos, que veíamos camionetas de lujo, de muy alto nivel adquisitivo, rapiñando, robando prácticamente. Y otros, como el día de hoy, podíamos ver en las calles, quitando escombros, quitando láminas, quitando la basura, dando aventones en camionetas. Creo que ahí sí coincido un poco con la presidenta Abelina López, la gobernadora no tiene manos suficientes, falta personal. Y de quien sí la gente está muy molesta, recordando que Guerrero es un bastión de morena y han defendido a capa y espada, y amor con amor se paga, ha sido con el presidente López Obrador. Incluso hoy, en estos días, con todas las personas que he platicado, me han dicho lo mismo. Peñaneto se mojó los pies, Cedillo se mojó los pies, ¿dónde está López Obrador? Ese es básicamente el panorama político actualmente.